El señor Totaku MX Oh, nadie cayó aquí conmigo Bueno, sí, un equipo Ay no amigo, una para acá Es pinche Starlight, yo la vi ¿Me puede ir a mí la Starlight? No, no No, no, no No, no, no No, no No No, no 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 Ya sé dónde están No 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 Tira a ese, tira a ese de abajo Oh, me atoré Gente allá en la de esa, en el tiro ¿Habrá gente aquí todavía? Sí, que maté a uno y quebré a otro Y se escondieron, güey, habría todavía dos Debe estar en el techo, ¿no? No, ya me están siguiendo, me están siguiendo Me informé No, what, qué mentira, güey Ah, la verga Soco, soco, socato, vete a la verga Ojalá, lo tumbaron ¿Qué? ¿Mi héroe? Mató al niño, Dios, para ti ¿No podía? Eso se me verá que uno está cerca Voy a tirar el precio y yo no los bato. ¿Encontraste una smoke me dice eso? Toma. 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 ¿De abajo de nosotros? Toma. 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 en la esquina tiraste el smoke? en verde joder, los estan viendo detras el tiro joder, los estan viendo detras el tiro enemigo destruido, debes atacar a la red zone si te vi, a quien le disparaba ok, la maté, la maté estaba ahí tirado o no? si, ese fue el que la maté cajeron abajo o que? estan aqui cerca, cerca, cerca yo juego, yo juego, yo me reibo, ustedes peleen mas cubran porque se va a hacer que van a piquear, van a piquear y, falta uno, falta uno wey, el otro no se si tenga self, yo tengo self esta buena aqui esta uno enfrentito eh si oh estan viendo de right esta uno aqui tambien yo tiré el smoke escucha que esta en el techo al tiro el tiro al tiro el tiro en el techo de aqui o no? uff que malo? ya voy a disparar tenemos gente atras Guevara si en el puentecito Guevara al puentecito, atras bueno matal de aqui, matal de aqui asi no te preocupes este vato esta aqui esta la la esta 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!